La principal discusión agronómica en el manejo del maíz en este momento es la fecha de siembra. Para poder definir con precisión la mejor fecha de siembra, que es la que más impacta sobre el rendimiento, debemos considerar dos aspectos. Uno es la probabilidad de precipitaciones en el periodo crítico, que serían los meses de noviembre, diciembre y enero. Y por otro lado, la calidad productiva del sitio donde estamos o la influencia de otra fuente de agua, como puede ser la napa freática. Entonces, venimos de un año muy húmedo, de un otoño muy húmedo, los perfiles están muy cargados, pero eso no quiere decir que vamos a tener excelentes condiciones hídricas para la campaña que viene. La discusión es conocer muy bien cada lote, conocer la potencialidad productiva, y en aquellos ambientes donde tengamos asegurado una adecuada provisión hídrica, pensar en una siembra temprana, y en aquellos ambientes donde no tengamos asegurada esa provisión hídrica, diferir o en una siembra tardía de maíz. Luego de discutir la fecha de siembra, el segundo aspecto central es discutir la resistencia genética a determinadas enfermedades, por lo tanto la elección del híbrido, y concomitante con ello la densidad de siembra. De nuevo, ambientes de baja productividad deberán tener una baja densidad de siembra, y aquellos ambientes de alta productividad van a mayor.